Vas a un bar a pedir y dices, dos cervezas, te van a decir, toma, pa' ti. ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! ¿Tenéis pensado ir a Inglaterra de viaje o a emigrar? Pues no podéis perderos este vídeo en el que os enseño consejos que yo nunca haría si voy a Londres. Consejos que no debéis hacer si visitáis la capital británica. Atentos, escuchad bien todo lo que tengo que contar y os puede servir mucho en un viaje al Reino Unido. Venid conmigo, os lo cuento todo y ¡nos vamos! Mi primer consejo es que no mantengas los horarios españoles. Al viajar a Inglaterra tienen una diferencia de horarios, de tiempos de hacer las cosas. Por ejemplo, se come sobre las 12 de mediodía y se cena sobre las 6 de la tarde. Si os ofuscáis queriendo cenar a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, en muchos sitios tendréis problema porque habrán cerrado. Muchos restaurantes cierran la cocina a las 10. A las 11 cierran completamente el local, así que en muchos sitios dejan de servir sobre las 10, 10 y media. Así que cenar un poco antes, acostumbraros a las costumbres británicas y además así viviréis la esencia pura del Reino Unido. No puedes irte de Londres sin probar la hora del té. El famoso té inglés, pues en Inglaterra, la hora del té es a las 5 de la tarde y se hace un té inglés. Es tan buenísimo. Yo cuando fui a Inglaterra dije, pero qué asco queda esto. Me probé 2, probé 3 y dije, no está tan mal. Probé 4, bueno, bueno, probé 5 y dije, wow, cómo he podido vivir mi vida sin haber probado un té inglés antes. Y desde ese momento bebo té siempre. Aun estando en España, busco té. Porque en Mercadona hay té inglés. Sí, sí, en Mercadona, Consum, todo ese tipo de supermercados venden té inglés. Así que, si visitáis Inglaterra, a las 5 de la tarde, visitad una cafetería, algún tipo de local donde hagan té inglés. La verdad, te comas unos dulces, una serie de pastas dulces y tú té inglés. La verdad, exquisito. Té con leche. Tercer consejo, no llegues tarde a los sitios. Los ingleses tienen fama por ser muy puntuales. Y la verdad, si regresas un tour a un restaurante, si no eres puntual, te van a llamar la atención. Incluso en un restaurante, si tardas 10 minutos, te anulan la reserva. Así que, sé puntuales. Ya sé que los españoles tenemos un poco fama de llegar a tarde, aunque no hay que generalizar. Pero, sé puntuales. No te olvides de comprar las entradas de los sitios, de los teatros, de las atracciones, de algún tipo de museo, por internet. Todo por internet. Lo compras con antelación y así te evitas mucho tiempo de colas. Eso es muy importante aquí en Inglaterra. Aquí en Inglaterra todo se hace por internet y todo se hace con tarjeta de crédito. Este consejo es importantísimo. No improvises tu viaje a Londres. Si vas allí, por ejemplo, tres días, esos tres días, márcate tres diferentes recorridos. Londres es inmenso, es gigante, es una ciudad gigantesca y con muchas cosas para ver. Muchísimas cosas. Yo he vivido allí casi seis años y la verdad que no me da tiempo a verlo todo, ni de coña. Así que si vais a visitar Londres por unos días, planearos bien los recorridos, que es una cosa que yo hago bastante con familiares o amigos que vienen a Londres. Planeo la ruta y las cosas para ver. Porque un día te puedes ir a esta zona de aquí, otro día te puedes ir a la zona de allá y en todos lados hay cosas increíbles. Planificáoslo, si no iréis locos de punta a punta. Vale, este consejo también os puede quedar desprevenidos. Y es que los enchufes de Inglaterra son diferentes. Los enchufes británicos son así y los europeos así. Así que lo que tenéis que hacer es compraros un adaptador, vais al bazar chino o cualquier tienda y coméis un adaptador y os costará baratísimo. Porque si vais al aeropuerto o quizás a una tienda de souvenirs, os cueste seis veces más. Así que ir a un chino, ir a un bazar, por un euro tenéis un adaptador y la verdad, os evitaréis muchos problemas. Consejo ya bastante obvio y es que no te olvides de utilizar el metro en Londres. Londres, el metro de Londres es bastante antiguo y está muy bien comunicado. Todos los sitios están bastante bien comunicados y puedes pagar con la tarjeta de crédito contactless, no necesitas ningún tipo de entrada y nada. Con la tarjeta de crédito, pam, tocas y entras o si no, una tarjeta recargable que se llama Oyster Card. Bueno, el metro te lleva a todos los lados y también muy importante, cuando bajéis las escaleras mecánicas que te llevan a lo que es el tren, ponedos siempre en la parte derecha. Si vais a estar parados en la escalera, ponedos en la parte derecha. Porque por la parte izquierda normalmente baja la gente que tiene prisa. Entonces, la gente puede bajar como andando o te quedas parado en la parte derecha. Porque esto sí que es la verdad que molesta un montón cuando tienes prisa y quieres bajar rápido las escaleras. Y hay un turista, el típico turista, aquí apoyó a la izquierda. Ponte en la derecha, por favor. Ponte en la derecha. Acordaos. Otra cosa que os puedo recomendar es que no hagáis comentarios burlándoos o siendo ofensivos contra la familia real. En Inglaterra, la familia real es muy querida, bueno, generalmente muy querida. No es como en otros países, como yo que sé. En España, por ejemplo, España está dividida. Gente que quiere la familia real, gente que no la quiere, lo que sea. En Inglaterra, la gran mayoría de personas quieren a los monarcas. Así que, cuidado con las bromas que hacéis a ingleses o personas que no tenéis mucha confianza sobre la familia real. Otro consejo es que siempre que hables con alguien, preguntes algo o pidas algo en una cafetería o un restaurante, siempre digas, por favor. Usa mucho el please y también el thank you. Si te dan algo, thank you, please, thank you. Para los ingleses es muy importante, la verdad. Yo cuando llegué allí un poco me chocó, digo, wow, tengo que decir thank you todo el rato. Ojo, te dices thank you cinco veces a la misma persona. Pero es muy importante. Después, cuando llegué a España, vi el contraste y dije, pero qué maleducados que son en España. Joder. Vamos allá. No dudes en pedir ayuda si te pierdes. No temas en pedir ayuda si te pierdes en Inglaterra, en Londres. Si buscas un sitio y no lo encuentras y tienes que pedir ayuda, no tengas miedo, pregúntales, porque los ingleses estarán encantados de ayudarte. Les gusta esto, son bastante abiertos en ese aspecto. Pero también acuérdate de agradecérselo después. Decirle thank you. Siguiente. No te olvides de comer en un pub inglés. Puedes experimentar de verdad cómo es comer comida inglesa, porque bueno, la comida inglesa no es su fuerte, pero tampoco está tan mala como dicen. Vas a un pub inglés, que hay cientos, hay miles de pubs ingleses en Londres, y ahí puedes pedirte, pues, fish and chips, pie, roast beef, cottage pie, yo qué sé, tienen cosas, ¿no? Como sausages, yo qué sé, English breakfast, la versión en inglés. Entonces, pues vas a un pub, pides un desayuno, pides una comida inglesa, y te pides una cerveza, o un té, o lo que te apetezca, y la verdad, ahí se vive realmente lo que es el carácter británico. No olvidéis, bueno, no olvidéis, no. Pues si no sabíais, en los pubs de Inglaterra se piden la barra, y luego te lo llevan en la mesa, en la mayoría de los sitios. Y las mesas tienen un numerito, así que te asientas a la mesa, mires el numerito, y te vas a la barra a pedir. Te dan tu bebida, te sientas, y luego te traerán ellos la comida. Importantísimo este consejo, no te olvides de llevar cambio en el bolsillo, algunas monedas. Os he dicho que en Inglaterra todo se paga con tarjeta, o la gran mayoría de cosas, pero en Londres es bastante difícil encontrar baños públicos. Yo me sé de unos cuantos puntos donde puedes ir al aseo gratis. Si a alguien se interesa, os lo puedo comentar en otro vídeo. Pero en la mayoría de servicios, de aseos, de toilets, en Inglaterra, tienes que pagar. Son de pago. 30 peniques, 20 peniques, así que si vas a estar caminando por Londres, consejo que te guardes unas cuantas monedas, porque en algún momento vas a necesitar de un servicio, y tener monedas en el bolsillo lo vas a agradecer. Así que no te olvides de llevar cambio encima. Ten cuidado con los símbolos que haces con las manos. Por ejemplo, este símbolo es ofensivo para los ingleses. Esto es como hacerles esto. Así que vas a un bar a pedir y le dices dos cervezas, te van a decir toma pa' ti. Así que cuidado con lo que hacéis con las manos. El símbolo de la paz, así, está bien, pero así es ofensivo en Inglaterra. Y estos han sido todos los consejos que quería traeros hoy. Cosas que no debéis olvidar, no debéis hacer si visitáis Londres, ya sea por turismo o porque venís o mudáis al Reino Unido, a Londres. Bastante importante. Yo no lo sabía. Los aprendí poco a poco moviéndome por la ciudad. Me gustaría haberlos sabido. Por eso os los traigo ahora a vosotros, para que lo sepáis y vengáis más preparados. Y nada, atentos al canal porque en este canal se vienen cosas súper interesantes de Reino Unido, Londres y de vlogs en general, de todo. Cosas interesantes, aquí no perdéis el tiempo. Cualquier duda en los comentarios y siempre digo, si estás a este vídeo, pues dale a like, suscríbete si no estás, comenta lo que quieras. Y hasta otra.